Música Estamos en este momento con nuestra decana de la Facultad de Educación y Ciencia de la Comunicación, la doctora Pilar Bocanegra. Cuéntenos, ¿qué es lo que contempla el programa por el 83 aniversario? Este programa cuenta con un conjunto de actividades y se da inicio el domingo con la participación en la Plaza de Armas. El día lunes con el izamiento del pabellón y la paraliturgia en nuestra facultad para lograr la unión, la paz, pedir por la paz de todos nosotros. Luego vienen conferencias sobre investigación, que lo van a hacer en la tarde, a cargo del jefe de la unidad de investigación. Mañana está a cargo de educación primaria con una maratón, mañana deportiva. En la tarde hay la presentación de libros. El día miércoles tenemos también presentación de una feria de libros. Y en la tarde tenemos un talento a cargo de la Escuela de Educación Inicial. Y el día jueves tenemos la ceremonia central y un almuerzo de confraterno. Son actividades que integran a docentes, administrativos y a toda la comunidad. A toda la comunidad. Gracias a ellos, a los miembros de esta comunidad, que se puede hacer eso. Menos mal que haya acogida y haya apoyo por parte de ellos. Y eso les agradezco mucho. ¿Cuáles son los logros que pueden mostrar a la comunidad en general? Bueno, yo estoy recién, estoy desde el 2 de mayo, ¿no? Estoy desde el 2 de mayo. Pero he logrado un poco la integración de la familia de la facultad. He logrado mejorar un poco la infraestructura. Y hacer gestiones para la mejora de la biblioteca. En donde agradezco también al jefe de logística, ¿no? Que nos ha atendido y están arreglando las lunas puertas de la biblioteca. En el plano de las mejoras, ¿qué otros proyectos hay acá en la facultad? La facultad cuenta con una serie de proyectos en el campo de investigación inicial, primaria. Tiene proyectos a desarrollar. Se han firmado convenios con instituciones como DAMPER. En donde las alumnas van a trabajar en nivelación de niños del Alto Trujillo. DAMPER les va a dar a ellos sus pasajes, todo, ¿no? ¡Qué bien! Después se ha firmado un convenio con una ONG. Donde va a formar humanísticamente a las alumnas de educación primaria. En personalidad, los coaching que hay ahora, los van a dar gratis. Y aparte de que a través de la directora de escuela de primaria se ha conseguido que la escuela de bellas artes, esto, nos apoyen con talleres gratuitos para los alumnos de primaria, de danza, oratoria. He visto en el programa que también hay un proyecto sobre lectura, ¿no? Sí, ese es el proyecto de lectura. Es un proyecto de proyección social, ¿no? Sí, hay un proyecto de... hay varios proyectos, la universidad tiene varios proyectos, sino que no hacemos mucha publicidad, pero la facultad es grande en eso. Háblenos de la responsabilidad que tienen de formar los futuros educadores de la región. Claro, nosotros tenemos ahora la... estamos encaminados hacia no formar al alumno, no solamente en el aspecto cognitivo, sino en el aspecto de habilidades y actitudes, porque un profesor tiene que ser formado integralmente. No solamente dominar su materia, sino formarlo como persona, para que ellos puedan cultivar los valores en sus alumnos, ¿no? Y con el ejemplo que se dirá. Muy bien, muchas gracias.